¿Quién es ahí? ¿Qué porno? ¡Porja! Bueno, hagamos si quieres eso. ¡Qué chino sos de aquí, Rutila! ¡No mames! ¡Qué chino está pasando, Ismael! ¡Qué chino está pasando, Ismael! A ver, ¿qué chino está pasando, Ismael? Aquí tu hijita que quiere impedir esto, pa. ¿Qué chino está pasando? ¿Y qué chino hace la Rutila ahí, hombre? Papá, tú me pediste que no me la quitará de encima y aquí la tengo que chingar. ¿Qué quieres que haga? Dile a mi papá que no voy a dejar que mates a Rivero. Fue mi pareja. A ver, no quieres que lo mate, pero bien que se está chingando la vida ese baboso, ¿no? Rutila, no podemos parar esto, ¿entiende? Tienes que pararlo, Ismael. Y si no lo paras, voy a gritar. ¡Que no! ¡Que ya no hay tiempo, Ismael! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! Un proyecto exitoso se llama El Señor de los Cielos en todas sus temporadas. Es impresionante lo que se ha conseguido con este proyecto y estoy absolutamente orgulloso de haber formado parte de El Señor de los Cielos, de que Telemundo me haya invitado a hacer Rivero. Pero bueno, para mí Manuel Balbi sigue siendo igual de triste porque termino un proyecto que ha sido grandioso durante tres años. Es que no puedo enumerar cuántas cosas he aprendido y cuántas cosas voy a echar de menos de este proyecto. La verdad, gracias a ustedes, a ustedes los fans, que son ya tantos millones, que nos siguen. De verdad, gracias. Muchas gracias por recibirme en sus hogares y por esta oportunidad de que les gustara mi trabajo. O no, ¿verdad? Pero si no les gustó, chitón. Yo me encargo. Vámonos, Rutila. Vámonos. Rutila. Rutila. Vámonos. 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 Gracias.